Música México, más de 215 mil muertes causadas por COVID-19. Veo que no hay muertos. Estoy muy tranquilo así. No creo que sea tan fuerte como la nombra. Porque no tengo miedo. Y aún así, el presidente se sigue negando a usar cubrebocas. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Tras varios meses de pandemia, sin imprimir nuestra revista, dimos con un gran hallazgo. Diversos estudios demostraron que el SARS-CoV-2 no se adhiere a superficies porosas, como el papel con el que imprimimos Time Out. Por eso, diseñamos una mascarilla hecha con nuestro papel poroso. Y distribuimos más de 100 mil copias gratis, pensando en todos aquellos que siguen saliendo sin cubrebocas. Aunque aparentemente no tenía sentido volver a imprimir nuestra revista, tenía mucho sentido ayudar a la gente a salir bien protegida. Porque ahora más que nunca, si vas a salir a recorrer la ciudad, tiene que ser de manera más segura. Time Out Mastgesin.